Ven, acércate un poquito más Mírame con esos ojitos al despertar Que me derriten, me conmueven En tu brazo hace que vuele Toco el cielo y las estrellas cuando estás Promete no despertarme si es de un sueño Manos detrás de mi cabeza, besito de algodón Y pensar que llegaste a dar color Va creciendo contigo la ilusión Aunque a veces lo quiero disimular Quiero un besito de tercero Beso que sea un amor verdadero Suavecito como un medito el primero Pero intenso, like si fuéramos solteros Quiero un besito de algodón Que me fleche directo al corazón A mi madre le pedí la bendición Porque hoy quiero caer en tentación Alíbrame del mal, del mal de amor Invítame a probar, probar tu amor Y déjame sentir, sentir tu olor Con un besito de algodón Eres medicina pa' mi soledad Yo tu vitamina y tu clave de sol Eres donde empieza mi felicidad Yo donde termina todo tu dolor Y por eso Quiero un besito de tercero Beso que sea un amor verdadero Suavecito como un medito el primero Pero intenso, like si fuera más soltero Quiero un besito de algodón Que me fleche directo al corazón A mi madre le pedí la bendición Porque hoy puedo caer en tentación Alíbrame del mal, del mal de amor Invítame a probar, probar tu amor Y déjame sentir, sentir tu olor Con un besito de algodón Dame un besito de algodón Dese que aceleré el corazón Que me prenda y que me robe la respiración En Perú Con un poquito de dulzura y de locura Que me enchumbe como grasa de fritura, mami Quiero un besito en la mañana Despacito que me dure hasta el fin de semana Y cuidado si despertamos a tu hermana Con el chuki, chuki, chuki de la cama Quiero un besito de tercero Beso que sea un amor verdadero Suavecito como un medito el primero Pero intenso, like si fuera más soltero Quiero un besito de algodón Que me fleche directo al corazón Que me fleche directo al corazón A mi madre le pedí la bendición Porque hoy puedo caer en tentación En mi broma del amor Quiero un besito de amor De eso que sea un amor verdadero Suavecito como un medito el primero Pero intenso, like si fuera más soltero Quiero un besito de algodón Que me fleche directo al corazón A mi madre le pedí la bendición Cuando visité mi algodón Mua 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 Mua